Con miras al proceso electoral del 2021, en Bahía de Banderas ya existe de manera formal el Comité Directivo Municipal del Partido Verde Ecologista de México. Jazmín Bugarín, presidenta del partido Nayarit, tomó protesta a los integrantes de este organismo político que preside Carlos Horta. En entrevista comentó cuál es el objetivo de reagrupar a personajes que por muchos años se les identificó con el trabajo partidista a favor del PRI. Y lo que estamos tratando de hacer es empezar a posicionarnos en el municipio, vamos a empezar a trabajar en la organización del partido, empezar a tener afiliados y hacer crecer nuestro partido para fortalecerlo. Y posteriormente, si todo marcha como nos ha estado indicando el camino, pues ¿por qué no en su momento poder tener nuestros propios aspirantes? Contamos con bastantes alistades que de alguna manera no es que estén identificados con el verde, pero están identificados con uno, de alguna manera con los cuadros o las personas que integramos el comité y nos están brindando su confianza. Con el arranque formal del proceso electoral federal, Carlos Horta habla de los retos que se tienen frente y la misión que tienen como partido, por lo que no dudó de los resultados que puedan obtener. Escuchemos. Estamos para jugar como nos toca jugar y esto quiere decir que de alguna manera tenemos el posicionamiento y la fortaleza para poderlo determinar de esa manera. Es decir, nuestro trabajo y el trabajo de cualquiera finalmente es el que habla por uno mismo, ¿verdad? Bueno, en este caso el partido verde se siente bastante fortalecido y vamos en crecimiento y eso nos permite poder trabajar, porque ya se escuchan los rumores, de alguna manera de una posible alianza con PT y Morena, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que porque vayamos o se escuche una posible alianza, quiere decir que nosotros estamos sentados y nos estamos trabajando y nos vamos prácticamente a tener a la alianza. Nosotros estamos trabajando para fortalecer el partido. El Partido Verde Ecologista de México, en alianza con el PRI, tuvo presencia en el gobierno municipal que presidió José Gómez Pérez. Hoy, los integrantes de este partido político en Bahía son personas allegadas a él y que debido al proceso judicial que tiene, no le es posible participar directamente. Para Señala Informativa, desde Puerto Vallarta, Noemí Zamora Reynoso.